La número 4 Oscar 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 A ver, a ver, pará un poquito Pará un poquito ¿Por qué se llama Geisha? ¿Por qué? Preguntale a Chucky No, pero ¿por qué? Contame vos Porque es una canción de riff Y aunque habla de una máquina oriental Para mí es un americano Así que para mí es Geisha Muy bien ¿Y qué es ganar el Custom Festival? Porque has venido muchos años ¿Qué es ganar el Custom Festival? Que tu moto sea la mejor de todas las motos elegidas Por la gente Y por el jurado Ya estoy hecho, loco Me pongo a morir acá Muchas gracias Aplauso grande para él Para Oscar Esta Harley 1946 Ganador del Custom Festival Señor del jurado Muchas gracias Le pedimos que bajen por allá Muchas gracias Muchas gracias A la gente del jurado